No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Andrés Manuel López Obrador y el COVID-19 Las declaraciones del presidente de México han sido controversiales desde que inició la propagación del coronavirus en el mundo. La enfermedad se registró por primera vez en el país el 22 de enero de 2020 y fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del mismo año. Desde entonces, López Obrador se mostró escéptico ante la emergencia. Ya hay identificación de lo del virus, dos casos, uno ya descartado por completo. No se tienen riesgos en México. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos. Para que estemos tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos. Se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana. Hay protocolos, se cumplen. Estamos hablando de miles de personas, de turistas. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Ni siquiera es equivalente a la influencia. Ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso. Aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. Apenas un día después de la declaración de la OMS, en México se confirmaron 19 contagios. López Obrador matizó sus declaraciones sobre los abrazos, acusó a sus críticos de politiqueros y de propagar información falsa. El 24 de marzo, México inició la fase 2 de la emergencia sanitaria. En medio de una falta de insumos y de equipo en hospitales. Días después, se dio a conocer que el presidente autorizó la compra de un estadio de béisbol en Sonora, por más de 500 millones de pesos. Algo que fue duramente cuestionado por la gravedad de la crisis de salud que vivía el país. Por otro lado, López Obrador se negó siempre a suspender las conferencias matutinas, sus giras de trabajo y, por supuesto, a utilizar cubrebocas. Solo utilizó la mascarilla cuando viajaba en avión o en lugares donde no había otra opción, tal como en Estados Unidos, cuando acudió a reunirse con su entonces homólogo Donald Trump, quien también, por cierto, fue escéptico sobre su uso. La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias. No soy todólogo, no soy sabelotodo y es un asunto muy serio. Tenemos ahí algunas reservas. Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada las pandemias. El escudo protector es como el detente, es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas. Por eso vamos a salir, fortalecer. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Hago este llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando. No es una ocurrencia. O sea, vamos bien. Porque se ha podido domar la epidemia. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Si hemos evitado que nos desborde la pandemia, es decir, que no tengamos manera de atender enfermos, de hospitalizarlos. Si hemos logrado que hay camas, tanto para hospitalización general como para terapia intensiva. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no den el coronavirus. No, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato. Pero no es así. No es un asunto que esté científicamente demostrado. También decirles que va a haber grito y va a haber desfile. Me voy a poner un tapabocas. ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Yo sería el primero en dejarme vacunar. El 21 de agosto, a cinco meses del primer fallecimiento por COVID-19 en el país, México alcanzó el escenario más catastrófico proyectado en junio por el subsecretario de la Salud, Hugo López-Gatell. Y aunque la negociación para la compra de las vacunas avanzaba, la curva de contagios se aceleró rápidamente. Mientras tanto, los contagios se multiplicaban también en el círculo cercano de López Obrador, llegando a confirmarse en 15 funcionarios de su equipo. A pesar de las críticas, el presidente continuaba sin utilizar el cubrebocas. Mantenía los saludos de mano y el acercamiento con pobladores y funcionarios de los sitios que visitaba. Hasta que el 24 de enero, tras presentar síntomas leves de COVID-19, se confirmó el contagio del presidente. Hasta ese momento, México registraba un total de 1.763.219 casos acumulados y de 149.614 muertes. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice de que no es necesario si no estoy infectado. No a las medidas autoritarias. Lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. no es indispensable. Y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros. Sí, yo voy a esperar a que me corresponda, que me toque. Sí, en la cuarta etapa. Como está programado, primero son los que están atendiendo a los enfermos, que hay que protegerlos. No podemos. Gracias. ¿Qué es el mejor café? El mejor café del mundo. ¡Sí, presidente! Nosotros dibujamos. ¡Sí, presidente! ¿Dónde están? Revisa los impuestos al mezcal. No nos dejan de estar morando. ¿Dónde está? Aquí. Nosotros dibujamos. No podemos solo dedicarnos a atender la pandemia, cerrar la actividad económica por completo en el país, porque sería muy grave en el futuro. Ha sido terrible enfrentar esta pandemia, pero vamos saliendo. La pandemia ha sido uno de los más grandes retos del gobierno de López Obrador, lo que en un principio él mismo calificó como una enfermedad leve, ha tenido consecuencias graves en la vida de la población, en el sistema de salud, en la economía nacional y hasta en las actividades de su propia administración. Lo cierto es que ni la sala a distancia, ni los detentes, ni el escudo protector de la honestidad, ni el protocolo de prevención en el Palacio Nacional pudieron evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador contrajera COVID-19. ¡Gracias por ver el video!